Música Presidente de la Sociedad Uruguaya de Criadores de Conejos, Lucas Santamaría, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien y vos? Todo bien, bueno a ver Lucas, así como lo ven, súper jovencito, sí es presidente, como dije, no escucharon mal, súper jovencito, pero bueno, ya sos de los más especializados en el rubro conejos, ¿no? Exacto, sí, acá en Uruguay, o sea, activo, soy el único especialista en reproducción y manejo industrial, o sea, no necesitaría la producción de conejos. Y el único que tiene habilitación para poder criarlos acá en Uruguay. Exacto, es una habilitación internacional la cual me permite poder exportar, tengo todo el criadero bajo reglamento. ¿Por qué elegiste conejos? ¿Por qué te tiraste por estos animales? Bueno, es un animal dócil, se podría decir que es un animal de compañía también, muy fácil manipular en comparación con otras especies. También, obviamente, el espacio donde yo estoy es totalmente reducido, es un animal que se puede criar en cualquier lugar, ya que no emite ningún tipo de ruidos. Obviamente, que es si se mantiene la higiene, obviamente también eso es parte de la habilitación. Y bueno, es un animal totalmente dócil. ¿Cuántos conejos estamos viendo? Porque yo estoy viendo un montón, pero ¿cuántos tenés en total? En total hay 31 madres, hay 15 machos. Y bueno, después en realidad es incontable porque todas las semanas hay apariciones y podemos hablar que hay más de 150 conejos. Bueno, contame, ¿cómo es el periodo de gestación de los conejos? ¿Por qué me hiciste todas las semanas? ¿Cómo ves bien eso? Claro, nosotros el criadero está bajo una organización, un cronograma que nos permite que todos los viernes hacemos los servicios, todos los viernes ponemos los nidos, por lo cual todos los nidos nos paren. Eso quiere decir que el conejo tiene un ciclo de gestación de 30 días. Ellos tienen como un lugar para hacer como su nido, ¿no? Que vos le ponés a serrín, pero las mamás mismas se van sacando pelo. ¿Cómo es que lo van armando? Ellos tienen un instinto natural, que el primer instinto es darle calor a la cría, o sea, el gazapo del conejo. El conejo cuando recién nace, nace mojado, nace sin pelo, con los ojos cerrados, por lo cual depende exclusivamente de la mano. Parecen ratoncitos bebés, ¿no? Sí, tiene una característica que no se compararía con nada que ver con el conejo adulto. Bueno, eso es parte de la naturaleza, ellos tienen que, la madre tienen que proteger a la cría, y lo otro también fundamental es arrancarse pelo, se arranca principalmente pelo del sector de las mamas. Eso habilitaría que el gazapo pueda succionar de mejor forma, encontrar mejor la mano para poder amamantar. El conejo se cría uno por jaula, es pensando principalmente en el bienestar animal de ellos, para que estén en las mejores condiciones, o sea, si estarían juntos, en ejemplo, dos machos, estarían peleando y no habría bienestar. Y bueno, en este caso sí, nosotros ahora tenemos este momento criando cuatro razas, son dos razas de talla mediana, que es el neozelandés, color blanco, con ojos rojos. Después tenemos otra raza mediana, es el californeno, que es blanco con extremidades negras y ojos rojos. Y después tenemos dos razas enanas, que es el holandés, que es de, en este caso, variedad de chocolate, que es blanco con marrón. Y bueno, después tenemos el holandlop, que también es una raza enana, que tiene características, en este caso, tiene las orejas caídas, se ve esa característica que llama mucho la atención. Bueno, a ver, consejos para la gente que tiene sus conejos en sus casas, que de pronto no tienen mucha información, ¿qué consejos les das vos? Bueno, principalmente, como habíamos hablado, un poco bienestar animal, o sea, queremos decir que el animal tiene que tener siempre el agua limpia, el alimento saludable, o sea, el alimento, en este caso, nosotros damos un alimento valandés. En el caso de ser mascota, se le puede llegar a dar otro tipo de alimentos. ¿Le puede dar ración y aparte se le da zanahoria, lechuga? Sí, se le puede dar otro tipo de alimentos, como dicen, serían complementarios de la ración, más allá que la ración ha de ser balanceada, en este caso sería ya bastante necesaria. Bueno, pues obviamente el otro cuidado principal es la limpieza, en este caso el conejo tiene una enfermedad que es producto del amoníaco y eso también es producto de la mala higiene. Entonces, si el animal está en buenas condiciones de higiene, todas las condiciones de sanidad estarían libres. Bueno, muchísimas gracias Lucas, un placer haber venido a ver todos estos bebitos que tenés, que es espectacular. Así que, bueno, ya nos vamos a estar contactando contigo si queremos tener algún conejito en nuestras casas, así que, bueno, muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. No, por favor, gracias a ustedes.